¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy preparé unas tortitas o croquetas de carne molida con avena y ajonjolí. La verdad es que es la primera vez que las preparaba y quedaron muy ricas, así que quiero compartir con ustedes la receta. Si quieren saber cómo las hice, continúen viendo este video. Bueno, yo utilicé una libra de carne molida de res, a esto le agregué tres cucharadas de avena. Y de especies utilicé pues las dos cucharadas de ajonjolí, ajo molido, cebolla molida, paprika, pimienta y consomé de res en polvo. Pero ustedes pueden utilizar los condimentos que sea de su agrado. Además le agregué una cucharada de mostaza y un huevo completo, o sea con la yemita pues todo. Y nada más es cuestión de que incorporemos todo muy bien. Y ya que esté todo bien incorporado, le vamos a agregar más o menos una o dos cucharadas de perejil bien picadito. Y nuevamente incorporamos y ya que todo esté listo, en un sartén con aceite caliente vamos a ir poniendo las tortitas o croquetas de carne. Hasta que estén doraditas de ambos lados, que estén bien cocinaditas pues. A mí la verdad es que me quedaron bien crocantes por fuera y suavecitas por dentro. La avena le cambia un poquito la consistencia a la carne, pero quedan muy ricas. Ahí es cuestión que ustedes prueben hacerlas. Y ya que están listas, pues las saqué y las puse en papel absorbente para que escurriera el exceso de grasa. Y listo, yo las acompañé con papitas, zanahoria y brócoli que van salteados en mantequilla con ajo. Y ese fue mi almuerzo, la verdad es que comí muy rico. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, nos vemos a la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.